Otro asunto. Bueno, pues miren, hay una situación muy, muy curiosa, muy interesante. A ver si la tiro a la imagen. Esta es, miren, no son solamente cuatro las clases sociales que tenemos en México. Algunos consideran que solamente las clases medias serían más o menos entre seis y ocho diferentes. Pero vamos a tratar de reducirlo para ver más o menos en dónde nos estamos identificando. O sea, dónde estamos más cerca de cuál de estas potenciales clases sociales. Insisto, pues un poco para entender cómo es este país. Al final de cuentas, el tema que vamos a tomar ahorita es bajo el programa de protección del consumidor. Que se hizo una división de seis clases, aunque la Inegi ya tiene otra que también. Al final es muy complejo esto. Esto es muy complejo. Por ejemplo, se considera que la clase obrera es aquella clase que tiene un trabajo físico. Ya sea, por ejemplo, un mesero, un albañil, un obrero. O sea, alguien que tiene que usar todo el día su cuerpo, ¿verdad? Su físico tiene que estar haciendo cosas y movimiendo cosas, ¿no? Eso sería una clase trabajadora. Por ejemplo, un profesor no entra dentro de esta dinámica porque es un tema intelectual, ¿verdad? O también, por ejemplo, puede haber una persona que dice es que yo ahorita en este momento no tengo ni un peso o todo lo debo. Entonces, ¿qué soy? ¿Soy pobre? Pues fíjense que no, porque la pobreza es, vamos, es una condición no solamente de no tengo dinero ahorita, sino es una condición en la que tampoco tienen educación, en la que no tienen salud, en la que no tienen alguien que los apoye. Porque una persona que dice es que yo soy un adulto y no tengo ni un solo peso, pues sí, pero vive en su casa sus papás, tiene internet, tiene clima, tiene aquí, tiene allá. O sea, obviamente esa persona no se considera pobre, ¿verdad? Por eso pobreza no es en sí una clase, sino es una condición social que cubre muchas cosas muy fuertes, muy lamentables en el tema de, sobre todo cuando hablas ya de pobreza extrema, pues hablas de hambre, de no tener pues ni dónde quedarte básicamente, no tener educación, no tener salud, etcétera, etcétera. Son muchos problemas que se generan ante esa situación. Pero bueno, el tema es que vamos aquí a analizar seis tipos, seis tipos de clases en el país que según este estudio, este análisis por parte del programa de protección del consumidor hace, ¿verdad? Entonces bueno, vamos pues al primero. Este sería desde este punto de vista lo que es la clase baja baja. Así es como ellos lo llaman, ¿no? Y equivale al 35% de la población. Estos, la clase baja baja, fíjense, es el 35% de la población mexicana. Y ahí son trabajadores que son temporales, son inmigrantes también, comerciantes informales ahí en la calle sobre todo, ¿no? Que viven de la asistencia social, ¿no? O que tienen esa condición y de la cual, bueno, pues no tienen una posibilidad también de ir y subir, digamos, a otro nivel, por así decirlo, ¿no? Entonces, es una quinta parte del país, básicamente. O sea, es un sector increíblemente grande, ¿verdad? En el que no tienen acceso, por ejemplo, en esa clase no se tiene acceso a, por ejemplo, computadoras, a ciertos niveles educativos. O sea, vamos que hay un problema de ignorancia, hay un problema de nutrición, hay un problema tecnológico, obviamente, una lejanía total de todo este tema. Después de ahí sigue lo que le llaman la clase baja. Pasa de la clase baja-baja a la clase baja-alta. Esta sería el 25% de la población. O sea, que si le sumas 33% más 25%, o sea, básicamente la mitad de la población está en clase baja-baja o clase baja-baja o baja-alta, ¿no? Que son las dos bajas que tienen ahí. Bueno, en esta se estima que la población, bueno, está conformada. La clase baja-baja, ojo, son obreros, son campesinos, agricultores, básicamente, que usan su fuerza física, sobre todo, y que realizan trabajos muy arduos. Trabajos que están ligeramente arriba del salario mínimo. O sea, esa sería una condición de clase baja-alta, ¿sí? O sea, arriba del sueldo mínimo, trabajos arduos físicos, muy extensos en sus horarios, y básicamente son obreros y campesinos, ¿verdad? Hay de obreros a obreros, ¿no? Porque hay obreros que son obreros ya con un cierto nivel técnico que, bueno, pues ganan muy bien. Incluso ganan muchos, mucho más que mucha gente estudiada. O sea, también, por ejemplo, hay clase, hay un área de clase trabajadora, por ejemplo, carpinteros, que muchas veces ganan muy arriba, mucho más arriba que un gerente de un banco o un gerente de un Walmart o cosas así. O sea, vamos que también en ese sector de clase trabajadora, pues también hay como áreas de especialización y todo esto. Y luego está uno que le llaman la clase media-alta, ¿verdad? Este es media-alta, alta-baja y alta-alta, ¿no? Que serían, digamos, este, pues las condiciones que ellos ponen ahí. Entonces es baja-alta, media-baja y luego media-alta y luego alta-baja, alta-alta, ¿no? Vamos a ver entonces la que sigue, que es, ya dijimos baja-baja, baja-alta, ahora sigue media-baja. Esta está conformada por técnicos, como decía, o sea, obreros, obreros técnicos, supervisores, oficinistas, artesanos, calificados. Su ingreso es ya un poquito más sustancioso, pero no es muy estable. Es un área en la que tiene esa característica. No tienen mucha estabilidad todavía, pero ya tienen capacidad de un poquito de ahorro. Ya, digamos que son, tienen ya algo de prosperidad. Ya se les empieza a ver un poco más de prosperidad. Este, este sector es aproximadamente el 20% de la población. Está incluso, bueno, pues este, todo el mundillo de la, de los oficinistas, todo el mundillo de los técnicos, de los supervisores, de los artesanos calificados. Aquí entraría, por ejemplo, un electricista. Posiblemente ahí entraría un carpintero que ya, este, pues tiene experiencia, que ya tiene un buen, este, buenos clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de ahí le sigue lo que es la clase que ellos llaman clase media alta. Esta incluye la mayoría hombres, curiosamente aquí en México, por lo menos es así, son profesionistas en general, ¿no? Y que, bueno, pues tienen estables, ingresos estables, muy estables, ¿no? Ya, pues muy arriba de la, de la población, de la mayoría de la población. Se considera que es el 14% de los mexicanos que están en la clase media alta, ¿no? Y ahí estás hablando, no dicen números, ¿no? Porque, pues también varía en cada estado y así, pero, pues ya estás hablando de que, según la OSD, para pertenecer a la clase media, ¿no? Por, por habitante, por habitante de una casa, supongamos que viven cuatro personas. Cada uno, para pertenecer dentro de la clase media, ¿no? En general, ¿no? Es ganar en ese, o sea, ingresar a esa casa por día de 10 a 50 dólares diarios por persona. Entonces, si son cuatro personas, pues mínimo tendrían que ingresar a la casa 40 dólares diarios aproximadamente en promedio. Digo, claro, se hace la división de cuánto se genera en esa casa, ya sea por la madre, el padre y a lo mejor algún hijo que trabaje por ahí. Se ingresa ese dinero, por llamarlo, o sea, es un promedio. Y si es arriba de 10 dólares por persona en esa casa, pues ya se consideraría clase media según la OSD. Pero ahorita ya hago nada más ese paréntesis porque, insisto, hay muchas formas de ver las cosas. Ahora, de ahí está, bueno, pues la clase alta-baja, que este es el 5% de la población. Y aquí estamos hablando de gente que es millonaria, gente rica, que es rica, pero de pocas generaciones, que tal vez sus padres fueron ricos, pero anteriormente sus abuelos habían sido clase media o clase incluso baja, ¿no? Ya sea que ellos se hicieron ricos a sí mismos o que sus padres, una generación máximo dos hacia atrás, pues tenían una cierta riqueza, ¿no? Pero no son, digamos, ricos de muchísimas generaciones. Lo que es la clase, vamos a decir, alta-baja, son familias ya de un poquito más de generaciones hacia atrás, ¿no? Como les dije, dos, tres generaciones, pero la alta-alta ya es el 1% de la población, son multimillonarios, muy ricos y que son familias que toda la vida han sido así. O sea, vamos, que se van para atrás generaciones, generaciones y que ya no saben ni de dónde llegó la riqueza a esa familia, pero siempre han sido ricos, siempre se han mantenido dentro de la riqueza y así han sido generación tras generación, tras generación, tras generación y no saben ni siquiera para dónde llegar hacia atrás como para encontrar en qué punto se hicieron ricos. No lo saben, simplemente, ¿no? Ya no les queda muy claro en qué punto empezó. Siempre fueron ricos, básicamente, ¿no? Por así decirlo. Es el 1% de la población, por lo menos aquí en México. Bueno, hoy les hago la pregunta, ¿no? Más o menos en dónde estamos, ¿no? En esta comunidad. Este, me parece que entre A, B y D, ¿no? Podría ser. C la veo muy complicada porque en teoría la opción, este, la opción C, pues es una opción que, pues no tiene luz eléctrica, que no tiene tecnología, que no tiene internet, mucho menos, ¿no? Pero bueno, sí, al menos un 50% del país, pues es de clase baja, clase mayormente trabajadora, que, pues este, usa su físico y no tanto su intelecto y que, este, pues bueno, que basa su trabajo más en la parte física, vamos a decir, ¿no? Entonces, pues es un tema, pues que hay que tocar de vez en cuando, hay que aterrizar un poquito en dónde estamos como país y hago la pregunta a los demás países que nos ven, Argentina, Chile, Colombia, España, ¿cómo andan las cosas por allá, no? Este, Estados Unidos también, que también tiene un sector, este, de clase media baja bastante grande, ¿no? Este, si sigue a cómo va, Estados Unidos va a tener características de país en desarrollo por esa falta de tratar como de que se distribuya un poquito mejor la economía, ¿no? Pero, vamos, este, dentro de su sistema se pueden hacer ciertas regulaciones que, pues serían benéficas para esa población, porque mientras más división, pues va a ser un país también con más problemas, ¿no? Pero bueno, ahí está el asunto, amigos, este es un tema que quería contarles nada más. Antes de irnos a los comentarios, me gustaría contarles algo que está pasando en el clima en este preciso momento. Vamos a eso. Fíjense que...